Él es actor, director, humorista, la verdad que es un grande, es uno de los creadores de Humorísimas y ahora está presentando su unipersonal multifacética. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, muchas gracias, Juanpi. Un gusto estar con ustedes. La verdad que está buenísimo que estés acá presentándonos en esta ocasión multifacética, tu unipersonal. Es mi nuevo desafío. La verdad que después de haber hecho muchísimas temporadas de Humorísimas en distintas salas, pero principalmente en el Teatro El Tinglado, sumar a mi carrera este nuevo desafío de embarcarme en un unipersonal, pero donde voy a ser 10 personajes. O sea, como transformista también es un desafío. Para los que no saben, los transformistas trabajamos mucho con el quick change, o sea, con el cambio muy rápido de vestuario y de pelucas, pero cuando estás en un grupo con otros actores es un poco más sencillo porque se van cubriendo los cambios. Claro, tenés un tiempito ahí mientras el otro está en escena de vos poder hacer el cambio. Para ir haciendo el cambio. Y acá realmente me embarco en un espectáculo donde yo nunca me voy a ir de escena. O sea, hay algunas estructuras en el escenario que son las que yo voy a ir ahí utilizando para los cambios. Y la gente va a ser un poco partícipe también de esta cocina del show, ¿no? O sea, de ver un poco qué sucede normalmente tras bambalinas. Lo van a ver en escena. Ahí, mirá, estamos viendo justamente el afiche, ¿no? Donde vemos el abanico de personajes que vas a estar haciendo en muchas setas. Y hay alguno más. No están todos ahí, incluso. La verdad que, digo, y cuando uno ve y tiene la posibilidad de ir a ver a Pablo al teatro, se ve el tremendo trabajo. Digo, yo te conozco, ¿no? Porque hemos trabajado en obras de teatro juntos. Entonces también tengo el detrás de escena de lo profesional y de la dedicación que tenés cada vez que estás frente a un nuevo personaje. Y eso es así, ¿no? Creo que eso se ve. Sí, realmente sí. Y atrás de esto, digo, hay un gran trabajo de producción. Primero en cuanto a lo que es vestuario y pelucas. Es una inversión muy grande. Y es una producción que prácticamente no hay en Uruguay, ¿no? Es una producción muy importante en cuanto a estas transformaciones y búsquedas en las caracterizaciones. Además de todo el trabajo actoral, por supuesto, de librete, de producción. Y en este desafío, como contabas vos, hago todo. O sea, el espectáculo está actuado, escrito, producido y dirigido por mí. Así que nada puede salir mal. Mirá lo que es eso, mirá lo que es eso. Ahí te estamos viendo claramente. Es un poco el backstage de la sesión de fotos que hicimos. En este espectáculo van a estar las tres vivas, que es algo que la gente siempre me pide. Susana, Mirta y Moria. Por primera vez Mirta Legrán, porque es un personaje que lo estreno para este espectáculo. Qué difícil, ¿no? ¿Cómo fue el poder? Porque vos ahí tenés un estudio muy grande, primero, de esa persona para poder lograr ese personaje. Sí, en este espectáculo lo que yo quise conjugar es un poco el bagaje de mi infancia en cuanto a música que se escuchaba en mi casa, personajes que yo veía en televisión e incluso estas tres divas. Entonces, traté de conjugarlo en este espectáculo y voy contando un poco anécdotas de mi vida que me llevaron a elegir a estos personajes para ponerlos en escena. Entonces, realmente, claro, yo los tengo vistos desde niño a todos estos personajes, pero fundamentalmente a estas divas. Pero, por supuesto que sí, es un gran desafío porque son personajes que están muy instaurados en el ideario popular, ¿no? La gente los conoce mucho. Entonces, la gente los conoce muchísimo, están todo el tiempo expuestos, están todo el tiempo en cartel con algo, con un programa, con una nota, con info. Entonces, la gente lo tiene muy presente. Que también que la gente los tenga tan presentes habla también de la exigencia que tenés que tener vos a la hora de hacerlo, ¿no? Porque al tenerlo tan presente, la gente sabe cuándo ese personaje se parece a la realidad o cuándo no. Por supuesto, ¿no? No hay que olvidarse que estamos dentro de un espectáculo de humor, o sea que hay determinadas licencias que uno se toma con los personajes, pero en cuanto a la estética y la prolijidad es muy difícil porque son producciones muy grandes. Las tres están recontraproducidas. Uy, con toda la joya que tiene Miltalegrán encima. Y después, bueno, lo que es también para mí como transformista, la búsqueda de las caracterizaciones con las transformaciones en el cuerpo, con los rellenos, con los trucos de vestuario, con los trucos de maquillaje, ¿no? Buscando llegar a esto. Debo decir que Pablo es un gran maquillador porque te haces vos mismo también todo ese trabajo. Sí, sí. Eso también porque la gente se pregunta, ¿cómo se logra eso? Y vos... Sí, el maquillaje te digo que lleva una hora y pico solamente de maquillaje, ¿no? O sea, para realmente que la gente ve una transformación como estamos viendo en las imágenes, ¿no? O sea, que detrás de este actor se ven todas esas transformaciones que es muy interesante y muy rico también en escena. Entonces, bueno, la idea es sumarme en este nuevo desafío, un espectáculo totalmente de humor, que la gente sepa que el espectáculo de Humorísimas en todas sus temporadas es un espectáculo que está hecho con respeto también, porque yo me río con la gente y no de la gente. No, es verdad. Que eso es muy bueno. Eso es verdad. Y creo que es parte del éxito de... Y además, ahí estamos viendo mi telegram buenísimo. Y además va gente de todas las edades, ¿verdad? Siempre. La gente va en familia a veces, cosa que para mí es divino, que vayan en un grupo que va la abuela, está la nieta, está la madre, está... O sea, la gente va mucho en familia y eso es buenísimo, porque el espectáculo también al trabajar con temáticas populares, con personajes populares, con canciones populares, entonces lo disfrutan todos. Sí, tal cual. Pablo, ¿y cómo te acercaste vos al transformismo? ¿Cómo aparece en tu vida? ¿Cuándo fue la primera vez que descubriste ese mundo? Mirá, yo estudié teatro de chicos, mis padres se dieron cuenta que yo quería ser actor, así que me empezaron a llevar a talleres ya desde los ocho años, después hice la carrera de actuación en Buenos Aires, pero a su vez, por primera vez yo veo a un transformista dentro de un boliche, cuando yo tenía 16 años. Ahí. Y claro, descubrí todo ese arte que hoy por ahí es un poquito más popular, porque lo podemos ver en algunas plataformas, en YouTube, todo eso, pero en ese momento, si no lo veías en un lugar, no existía, no sabías que pasaba. Bueno, que no es menor esto que decís que lo descubriste también en un boliche, porque quizás antes era un arte que estaba más en un boliche. Propio del under. De un mundo más under. No tenían a veces la posibilidad de poder estar en espacios quizás más masivos, que ahora se ha trabajado muchísimo y se logra, porque son, por suerte, muy aceptados. Exactamente. Digo, bueno, yo descubro ahí a un transformista en un boliche, me enamoré de ese arte y dije, quiero hacer esto. Y bueno, y ahí empezó, y siempre tuve la idea de sacar este espectáculo del under y llevarlo al teatro, que fue, digamos, un trabajo que llevó sus años, porque muchas salas no te abrían las puertas para este tipo de espectáculo. Y la sala que me abrió las puertas desde el primer día fue el Teatro El Tinglado, que es el teatro donde ahora estoy trabajando. Es un divino teatro que tenemos también ahí. Y también esto de haber llevado el espectáculo de transformismo al teatro, me valió un reconocimiento en los Premios Florencio en el 2017, por haber hecho esto, ¿no? O sea, llevarlo, adaptarlo y ponerlo en un escenario de teatro y que el gran público lo conozca. Muy bueno eso también, porque además, claro, ese traspaso de público del que hablábamos hoy, ¿no? Que quizás había gente que te va a ver a una cena show o a un lugar más under y ingresa al teatro. Lo estás acercando también al teatro. Y así para el otro lado. Eso es tan lindo porque ha pasado muchísimas veces, en muchísimas temporadas. Que, claro, yo al trabajar también durante muchísimos años, y lo sigo haciendo actualmente en cena show, en discotecas, en pubs, y todo eso, mucha gente por conocer el show ahí ha ido a verlo al teatro. Y dice, es la primera vez que piso un teatro. Y eso es maravilloso para los que somos actores, ¿no? Saber que uno está sumando público a gente que está conociendo lo que es la experiencia de entrar a un teatro. O sea, más allá de ver mi espectáculo, a ver cualquier espectáculo y que es nuevo público, que después se interesa en ver otras obras. Sin duda, porque además, claro, con lo que ve y con lo profesional que vos sos y todo tu equipo se ve algo lindo que da ganas de volver. Lo digo yo mismo porque he ido a ver muchos de los espectáculos de Pablo y te juro que la gente lo aplaude de pie. Es divina el público que da. Hay algo tan lindo que se genera que yo siempre lo califico como una fiesta. En los espectáculos de Humorísimas es una fiesta porque la gente participa, se para de la butaca, grita, canta, comparte, la pasa bárbaro. Es un lindo momento para pasar. La pasa bárbaro. Y algo que no es menor, en esta temporada vuelven los premios. O sea, Humorísimas fue el primer espectáculo que ha regalado premios dentro del teatro. Y esta temporada vuelven los premios. La gente va a participar en algún segmento del espectáculo y va a tener la posibilidad de llevarse premios. Excelente. Estoy hablando de premios. Te llevas una licuadora, te llevas una jarra eléctrica, te llevas una tostadora. O sea, premios que se va a llevar la gente en cada función. Increíble. Me parece tremendo planazo poder ir a ver al teatro y además te llevas algún premio. Pablo, ¿sentís que en algún momento tenía más prejuicios que lo que hoy tiene el transformismo, que por suerte eso se va derribando? Tenía. Los recontra tenía. Pero mismo hasta los tuve yo en un principio al iniciarme, porque también era por todo el prejuicio que existía alrededor. Primero, tenía profesores de teatro que era como, bueno, tal, querés hacer esto, pero no dejes de hacer esto otro. Era como que ya me iba a meter en algo que estaba arruinando todo lo que había estudiado en la carrera. Y después también en cuanto a la gente, en cuanto a que me dedico a esto, esto es lo que hago, esto es una profesión, es un género teatral, porque lo es. Y había un gran prejuicio. Ahora hay otra apertura. De pronto, así como comentábamos, que yo por ahí trabajo en una cena, yo capaz que vas a un restaurante y está mi espectáculo o algún otro, y lo ves como un espectáculo más, así como hay un stand-up o hay una banda, bueno, de pronto hay un espectáculo de transformismo. O sea, o estamos acá en la tele haciendo una nota. Y por el resto de los artistas también, hoy en día comparten un escenario y una linda relación, ¿verdad? Sí, y antes también. Antes también, bien. Era como que estabas en otra categoría artística, ¿no? Claro. O sea, no estabas como a la par. Y hoy también hay un lugar, que creo que es un lugar que también se ha ganado con esfuerzo, con trabajo y con hacer las cosas bien, ¿no? O sea, con brindar un buen producto profesional. Y entonces, bueno, el día que en Los Florencios me dieron ese reconocimiento, yo sentí que era como que el ambiente del teatro, el ámbito del teatro me dio la bienvenida, ¿no? Te aceptaron. Me aceptaron y, bueno, bienvenido y ahora sos parte. Y bueno, y es un poco así. Y por suerte los tiempos van cambiando para bien, ¿no? Y esto que pasa en el espectáculo que hablábamos más temprano, de que la gente va en familia. O sea, quiere decir que también hay un cambio generacional, donde gente grande también de pronto se ha acercado a ver este espectáculo, que quizás antes le podía tener algún tipo de prejuicio. Y se ha acercado y ha disfrutado. Y me ha pasado cuando antes no estábamos en este momento de pandemia, que yo siempre me quedaba en el hall del teatro para sacarme fotos con la gente y todo. Sí, es verdad. Gente súper mayor que te abrazaba, que te decía, no puedo creer lo que hicieron, son unos genios. Qué bueno. Eso es lo más lindo. Eso es lo más lindo. Estuvimos compartiendo, bueno, ahí estamos viendo de tu Instagram, que también los invitamos a seguirlo, Atkinson Pablo, porque está buenísimo el contenido, que también lleva muchísimo trabajo, ¿no? Durante la pandemia vos también estuviste haciendo muchos videos, que eso también hay que sostener, hay que caracterizarse, grabarse, editarse, todo un proceso. Y lo hacía todo solito en casa. Claro. Sí, bueno, realmente uno ahora, las redes tienen una herramienta que es buenísima, que es la difusión, ¿no? Que hay una llegada muchísimo más grande que la de que de pronto antes uno tenía, pero hay que trabajarlas, ¿no? Mucho. O sea, hay que hacer mucho video. Y, bueno, en mi Instagram van a encontrar muchos videitos de humor, clips muy divertidos que grabo con distintos personajes, mucha técnica de elipsis. Eso te iba a decir. Ahora está muy de moda con el tema del TikTok. El TikTok no es ningún invento. Claro, bueno. Vamos a aclarar. Los marijones lo hacemos hace 20 años. Vamos a aclarar a la gente esta técnica. Es una apropiación cultural. Es una apropiación cultural un poco. Vamos a aclarar a la gente de qué se trata esto. Es cuando se escucha ese sonido y el actor, el intérprete, bueno, la persona que esté del otro lado va haciendo la actuación siguiendo con los labios. Que la verdad que es un arte que, bueno, el transformismo lo tiene hace muchísimos años. Muchísimos años. Sí, el lipsync o playback o fonomía. Claro, playback también. Yo lo utilizo en los espectáculos hace 17 años, pero antes que yo, transformistas lo utilizaron siempre. En este espectáculo que yo estreno, que es multifacética, van a haber segmentos de lipsync, segmentos de TikTok, si lo quieren decir así. Está bien, cada uno. Y segmentos con los personajes que no están grabados, yo estaba hablando en vivo, las divas y otras caracterizaciones, stand-up y juegos de animación. Porque además hay algo muy bueno en los espectáculos que he ido a ver, la selección de esos audios también tiene un trabajo muy grande. Porque ver qué audio puede funcionar, qué audio puede ser divertido y cómo lo puedo caracterizar ese audio también y cómo lo edito. Porque, claro, hay un trabajo de edición también, ¿no? O sea, capaz que en los espectáculos que ves de humorísimas no encontrás un audio tal cual vos lo sacás de internet. Si ves un audio de una película, está trabajado, está editado, está buscado el chiste, están cambiados los diálogos a propósito para buscar ese gag de pronto. Buenísimo. Entonces, los invitamos a todos a acercarse a la boletería del teatro para ver, ahí estamos viendo el afiche de Multifacética Unipersonal que estrena este 18 de febrero. Va a ir todos los viernes a las 22 horas en el Teatro del Tinglado que queda en Colonia 2035. Es la semana que viene el estreno, el día viernes. Las entradas también se pueden comprar por PassLine de manera online o si no, en boletería de la sala. Y muy importante que la gente sepa que hay accesibilidad para ir a ver el espectáculo. Perfecto. Porque hay convenios con algunas tarjetas, se averigüen, hay convenios, hay cuentos para jubilados. O sea, la idea es que nadie se lo pierda y que lo puedan disfrutar. Muy bien, que nadie se lo pierda, que lo puedan disfrutar entonces este gran espectáculo. Y... Gracias. Gracias.